Queremos agradecerles por su gentil y cordial presencia en este segundo día o segunda jornada del Día Internacional del Futuro Bicentenario, la expansión 2021-2050. Este evento que está organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, el Comité Ejecutivo del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico IPIDE. Y este evento está siendo promovido por el Instituto de Ingenieros de Industrias Alimentarias, Agroindustrias y Turismo del Perú, la Red Abierta de Prospectiva e Innovación y el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Asimismo, contamos con los auspicios de Proyecta Más y SPIC-SAC, a quienes queremos agradecerles por estar acompañándonos. Para dar inicio a este evento, queremos saludar la presencia del ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, vicedecana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y presidente del IPIDE. También queremos saludar a nuestros expositores o facilitadores que van a estar brindándonos los dos grandes talleres el día de hoy. Miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional del IPIDE que han hecho posible la coordinación de este tan importante evento. Y queremos saludarlos a todos ustedes también, nuestros espectadores que nos siguen y nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y también a través de la transmisión en vivo en Facebook. Recuerden también que este evento está siendo grabado y que luego lo van a poder encontrar en la página www.zip.org.pe. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida. Recuerden que se ha compartido el link para acceder a la plataforma Zoom en los comentarios de Facebook. Así es mucho más fácil y dinámica la interacción con nuestros facilitadores porque el día de hoy tenemos los talleres. El Día Internacional del Futuro Bicentenario, la expansión 2021-2050. Luego de haber tenido una jornada con conferencias magistrales, con ponencias, el día de hoy, como les decía, tenemos dos grandes talleres. Por la mañana el tema macro será alimento y por la tarde tendremos el tema desarrollo sostenible. Para dar inicio al primer taller del día vamos a recibir al ingeniero Omar Ahmed del Carpio Rodríguez. Él nos ha estado acompañando el día de ayer. Es ingeniero en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una especialización en sistemas integrados de gestión y estudios en evaluación y prospectiva estratégica. Es gerente de prospectiva y gestión estratégica de la empresa Proyecta Más. Él va a llevar adelante el taller sobre alimentación. Muy buenos días, ingeniero Omar Ahmed. Lo escuchamos. Hola con todos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan perfecto? Lo escuchamos muy bien, lo vemos muy bien también. Estupendo. Solo quería hacer una consulta. A lo mejor algunos ayer cuando les enviaron el recordatorio de la reunión les llegó un enlace para una encuesta. En caso no lo hayan recibido o lo hayan pasado de vista, lo voy a poner en el chat de Zoom y agradeceré mucho también que lo puedan poner en el Facebook. Dame un segundito. Ahorita mismo les paso el enlace. Ahí les estoy dejando por si no lo hubieran visto. Y voy a compartir toda mi pantalla el día de hoy para poder mostrarles todo lo que tengo a la mano. Entonces voy a entrar primero en esta voz. Vamos a abrir el taller. Vamos a hacer una dinámica muy personalizada dado que, digamos, por la cantidad de participantes, hacer un taller de grupos probablemente sería algo bastante más complicado. Así que he optado por una dinámica muy personal. O sea, cada uno va a trabajar de forma individual. Los que me estén siguiendo van a poder desarrollar las cosas. Yo les voy a ir mostrando información que van a poder utilizar. De hecho, esta parte no es totalmente la metodología, pero es una parte de cómo trabajamos la construcción de escenarios futuros para el sector agroalimentario. Entonces, para los que no estuvieron el día de ayer, yo soy gerente general de Proyecta Más. Esta es una compañía que se especializa, de hecho, siendo una de las primeras en estudios de futuro, desarrollo y capacidades, en prospectiva, inteligencia y innovación en el país. Y contribuimos a, obviamente, generar tanto negocios como facilitar, digamos, la preparación para aprovechar oportunidades y reducir riesgos. Nosotros tenemos varias plataformas para gestionar información, conocimiento, redes e inteligencia para toma de decisiones. Y también para generar instrumentos y proyectos orientados al desarrollo sostenible. De hecho, acá se puede ver cuáles son nuestros segmentos de especialización principal. Agroindustria es uno al cual tenemos mucho afecto y cariño, porque los fundadores estudiamos carreglas asociadas al tema. Y, de hecho, además, porque sabemos que América Latina tiene no solo problemas, sino muchas oportunidades en ese ámbito. Y, bueno, en ese espacio es que nosotros hemos ya definido metodologías de trabajo propias, para desarrollar estudios, innovación, sistemas. Y algo de eso les voy a mostrar ahora para que puedan conocerlo, tener un primer vistazo. De hecho, la formación en estos temas, nosotros lo orientamos al desarrollo de competencias. Es una formación muy orientada a lo práctico, al desarrollo de capacidades. Y normalmente trabajamos desde problemas reales. O sea, no hacemos mucha formación solamente teórica, sino mucho más orientada a desarrollar cosas dentro de las instituciones con las que trabajamos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para agregar valor? Primero, nos enfocamos en desafíos. Saber cuáles son los desafíos, identificar las problemáticas específicas, las opciones de solución, mediante metodologías participativas y abiertas. Además, utilizamos los sistemas de inteligencia. Para esto lo que hacemos es organizar todo tipo de información, pero una manera de sintetizarlo es sectores, tendencias, señales débiles, eventos inesperados, recomendaciones y prácticas globales, diolocales. O sea, de hecho, nuestra mirada siempre es mirar a nivel macro, pero luego aterrizar al espacio del estudio, que puede ser la organización, o los equipos. A veces el trabajo puede orientarse a equipos, a áreas, mediante la prospectiva, la vigilancia y la inteligencia estratégica. Y finalmente, nos esforzamos también por la diseminación de esos resultados en un lenguaje apropiado para cada segmento. Y estos detalles son sumamente importantes, porque nosotros, obviamente, actuamos de forma distinta dependiendo a quién va a dirigir a la información. Cuando trabajamos con compañías, y esto es información para que la gerencia pueda tomar una decisión en una junta, es diferente que cuando lo hacemos para un equipo que quiere desarrollar su cartera, digamos, de proyectos. Ah, sí, lo estamos haciendo para una agencia de gobierno que quiere conocer cómo interactuar con ciertos actores asociados a sus fines públicos. Entonces, todo esto acá no existe una receta, no hay una metodología estandarizada. De hecho, nosotros no somos partidarios de eso, sino más bien creo que estamos muy en contra de empaquetar la metodología como si se pudiera aplicar de la misma forma a todos los casos no esté las soluciones de los problemas. Entonces, lo que hacemos es diseñar metodologías a la medida y seleccionar métodos, herramientas disponibles o si no fueran apropiadas, recién ahí diseñar una que sea apropiada para lo que se va a desarrollar. El trabajo en términos de agroindustria, lo venimos haciendo con un laboratorio de prospectiva e innovación que nosotros fundamos también a más o menos mediados, inicios del 2018, que es Bio Future Lab. En este laboratorio ya venimos de forma frecuente vigilando el entorno global para identificar tendencias y cambios, desarrollar talleres para desafíos, para escenarios, foros sobre discusión con expertos, con actores, para ver temas como el futuro de alimentación, la agroexportación, innovación agraria, bioeconomía y difusión de resultados a través de publicaciones. De hecho, la imagen que están viendo aquí es de una de nuestras publicaciones que se encuentra en la página bioagrifoodfuture.org. Esta página web está disponible para el público, es nuestra contribución que hacemos para el desarrollo del sector y además es un canal para muchos otros esfuerzos que se han desarrollado. Por ejemplo, ahí van a encontrar también un estudio relacionado con cacao, de la perspectiva de cacao. También en granos andinos hay publicaciones de los resultados de un proyecto internacional y un manual metodológico de cómo se desarrolló el proceso. Entonces, es la forma como actuamos y como laboratorio operamos a partir del financiamiento que podamos obtener de agencias públicas, privadas y colaboradores en el ámbito internacional. Estas son nuestras prioridades temáticas, no son las únicas, pero son en algunas donde nos hemos enfocado más. De hecho, alimentación saludable es la principal, es la que más nos mueve. Estamos muy comprometidos con este tema. Economía circular, energía sostenible, es otro de los temas donde estamos trabajando. Y Amazonía sostenible, donde también es otro de los espacios que nos interesa, que se puedan dar saltos rápidamente en su desarrollo. Entonces, voy a darles un contexto de lo que es bi-economía, tecnología, innovación, algunos datos, antes de pasar al taller para que todos tengamos como una línea de ideas en común a la hora de plantear cosas. Entonces, ya sabemos que estamos en un contexto de escasez. O sea, de hecho, Stephen Hawking planteaba que teníamos que salir de la Tierra, porque necesitaríamos al 2050, que es uno de los tiempos en los que nos estamos posicionando, más de dos planetas para poder abastecer de recursos a la población. Esto acá, obviamente, es una preocupación, que incluso uno puede ver que hay gente muy popular diciendo que deberíamos reducir la población. Estoy hablando no de, digamos, de youtubers o influencers, sino estoy hablando de personas que toman decisiones globales sobre inversión, sobre políticas. Entonces, uno de los problemas de esto es la alimentación. O sea, cómo vamos a alimentar al mundo en ese contexto de un incremento de la población. Porque los riesgos que eso asocia es que tengamos que, por ejemplo, cambiar áreas que están dedicadas a otros temas como conservación de bosques para producir alimentos. Y esto, obviamente, es peligroso. Y más bien lo que se quiere es, en lugar de ampliar esas áreas, es recuperar las que han sido degradadas. Y, de hecho, hay varios esfuerzos para recuperar suelos que están degradados. Pero también hay esfuerzos para poder desarrollar la producción de alimentos en ese tipo de suelos con menores condiciones, digamos, basadas en los contextos tradicionales de producción de alimentos. Entonces, esto acá es el espacio donde ahorita estamos mirando. Y creo que ya, como pueden ver en este gráfico, de por sí ya hay un problema de recursos para ciertos temas. De hecho, seguridad alimentaria, que fue un tema que tocamos ayer, revela los análisis de seguridad alimentaria que se han hecho en varios países, que no necesariamente el problema es de que no haya suficientes alimentos, sino que el acceso es un problema. Entonces, también estamos entrando a cómo poder trabajar sobre el acceso a los alimentos. Y ahí tiene que ver con tecnología, obviamente. No se trata simplemente de carreteras, porque pareciera que todo se soluciona con infraestructura, pero no es solamente eso. De hecho, contribuiría mucho al desarrollo de la infraestructura, pero son otros factores. Ahora, ¿por qué desde el laboratorio estamos incidiendo tanto en usar el término bioeconomía cuando hablamos del desarrollo del sector agroalimentario? Es por una razón estratégica, porque la bioeconomía conceptualmente genera un marco más amplio y mucho más interesante para el desarrollo de negocios y para poder tener también un aprovechamiento más, digamos, variado, diversificado de alternativas. Porque si hoy en día América Latina y el Caribe y Perú somos primarios exportadores, y tenemos todavía, obviamente, una arquitectura histórica, institucional y social sobre la cual se basa esta situación, esto difícilmente lo vamos a desmantelar, ni siquiera desde los gobiernos, o salvo que sean temas más económicos de compra de tierras que también están ocurriendo a nivel mundial, o migración de la misma industria de otros países, como también está ocurriendo. Entonces, los recursos biológicos, que es la base, digamos, es lo mínimo que podemos hacer basados en materias primas, donde está la madera, están los materiales naturales, por ejemplo, los temas de los alimentos, tanto de origen animal y vegetal, son una parte, pero en esos mismos recursos hay información valiosa, porque, por ejemplo, un alimento que tiene antocianinas, dentro de su sistema biológico, tiene enzimas y mecanismos que producen las antocianinas. Entonces, nosotros podemos trabajar para mejorar, por ejemplo, alimentos, para que concentren cada vez más antocianinas, y es el fin por el cual las estamos produciendo. No obstante, también podemos centrarnos en sus procesos biológicos y tratar de entenderlos, comprenderlos y desarrollarlos de otra forma, por ejemplo, aislándolos, para tener la capacidad de producir compuestos, sin tener que necesariamente depender de usar la tierra para producir todos los alimentos. Entonces, acá estaríamos generando espacios para producción de alimentos, para producción de fármacos, para producción de compuestos bioactivos. Entonces, el cultivo del tejido, por ejemplo, que hoy en día es una discusión importante y se está avanzando bastante a nivel mundial para poder producir tejidos, de origen animal y vegetal, a través de bioreactores o biorefinerías, como suelen llamarle otros autores, son otras las oportunidades que nos presenta la bioeconomía. Y hoy en día, en general, nadie podría decir que no estamos alineados o trabajando en esta línea. Por ejemplo, los fructos oligosacáridos, que son un producto funcional, que podría ayudar a reducir el cáncer de colon, que tiene un efecto y que lo podríamos encontrar en el yacón, por ejemplo. Entonces, aparentemente, si pensamos que el yacón es la fuente principal, vamos a asumir esa hipótesis de esto, estaríamos en un escenario donde la restricción sería la cantidad producida de yacón para atender la demanda de fructos oligosacáridos. Y además, la capacidad de poder sembrar yacón en ciertos territorios. Hay países que probablemente tendrían más dificultades que otros para producir yacón. ¿Sí? No obstante, hace muchos años, estamos hablando por lo menos que yo escuché el artículo de algo que ya existía hace muchísimos años, o sea, en la universidad, en el 2004, 2005, en una de las clases de alimentos funcionales, ¿no? La principal, digamos, fuente para producir fructos oligosacáridos no es necesariamente el yacón, son azúcares. ¿Por qué? Porque estamos utilizando mecanismos, ¿no? Procesos biológicos para a partir de ello generar fructos oligosacáridos, ¿no? Y la industria de insumos probablemente compra a esa fuente que es mucho mayor que lo que actualmente se dispone vía, por ejemplo, yacón. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos consumir yacón de manera natural porque lo tenemos en Perú. Genial, hagámoslo. Es un tema que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, pero hay lugares donde no, ¿no? Que no tienen y tampoco van a tener las facilidades para producirlo, ¿sí? Y, digamos, tampoco se trata de que promovamos que se empiece a cambiar todos los sistemas productivos para atender una sola demanda que ha sido quizás una de las prácticas globales de buscar el monocultivo para aprovechar oportunidades, pero también se sabe que hay problemas con eso, ¿sí? Entonces, estamos cambiando la dinámica y la bioeconomía genera esa oportunidad, ¿no? Además, el conocimiento biológico, tecnologías de información y comunicación, o sea, a partir de lo que conocemos de las plantas, cómo respiran, por ejemplo, cuál es su tasa de conversión o cambio que puede darse para un determinado nutriente que está presente, podemos, obviamente, utilizar esa data, ese conocimiento biológico para utilizar tecnologías como las de información y comunicación, desarrollar agricultura de precisión entre otros temas que hoy en día lo estamos acuñando al término de agricultura 4.0. Entonces, ¿qué es la bioeconomía? Es la producción, utilización de recursos biológicos, ¿no? Que incluyen el conocimiento para proporcionar productos, procesos, servicios en diferentes sectores del comercio y la industria, porque este es otro tema interesante. La bioeconomía nos permite salirnos del esquema del enfoque sectorial, porque hay oportunidades en múltiples sectores, ¿no? Por ejemplo, remediación, recuperación de suelos, ¿no? Esa es una oportunidad también que se puede trabajar, el tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades y aquí lo importante de partir de los frameworks, ¿no? O sea, de los marcos, que es muy común en la perspectiva, es que cuando uno parte de un marco diferente te ayuda a romper la estructura mental tradicional sobre la cual se venía discutiendo el tema, ¿no? Entonces, si discutimos cuál es el futuro de los agroalimentos o de la industria alimentaria, lo más probable es que todos los pensemos desde la misma estructura mental que ya veníamos trabajando. Pero cuando les planteamos cuál es el futuro de los alimentos, de la perspectiva de la economía, entonces cambia todo, ¿no? Porque tienes que romper la estructura tradicional y abrir la mente y nos va a costar, ¿no? Obviamente, pensar el futuro desde una perspectiva diferente. Esto es un enfoque bastante común y desarrollado en los estudios de futuro. Normalmente, cuando habláramos del futuro de la educación, ¿no? En Europa hace muchos años también ellos hicieron un estudio del futuro del aprendizaje, ¿no? Sacando un poco el contexto y poniéndolo desde la perspectiva del usuario, ¿no? Que es finalmente la razón de ser de los sistemas educativos, ¿no? Que es que las personas puedan aprender. Entonces, cambió también el enfoque y se pudo diseñar escenarios alternativos diferentes que de hecho varios de esos mecanismos se están implementando actualmente, ¿no? Y la bioeconomía tiene varios, varios, digamos, enfoques que podríamos seguir, ¿no? Desde el aprovechamiento en recursos de la biodiversidad, ¿no? De manera sostenible, la ecointensificación, las aplicaciones de la biotecnología, los servicios ecosistémicos, la eficiencia en la cadena de valor y la eficiencia de las biorefinerías y bioproductos. Entonces, acá tenemos múltiples oportunidades y además es interesante porque el espacio permite que diferentes, ¿no? Este, formas de cómo se han venido tratando de resolver problemas se agrupen en un espacio que es la bioeconomía y que además interactúen, ¿no? Para generar oportunidades y escenarios futuros mucho más viables y sostenibles, ¿no? Para el planeta y para la humanidad, ¿no? Por otro lado, además vemos que, en general, ¿no? si nos centramos en América Latina y insistimos en mantenernos en la posición de trabajar con los productos tradicionales, lo más probable es que estemos en sectores con menores tasas de crecimiento que los que finalmente están usando esto como materia prima o buscando alternativas para poder producir fármacos, fertilizantes, bioplásticos, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos oportunidades, ¿no? Que también podemos aprovechar, ¿no? Porque finalmente las materias primas, muchas, están en América Latina también. Además, no debemos confiarnos porque el mundo va a cambiar. Tenemos Asia y África también con apuestas agrícolas mundiales, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades nuevas que se están generando y hay que estar atentos a los cambios. Bueno, esto tiene diversos tamaños, ¿no? De oportunidad como pueden ver y no son menospreciables, de hecho, son bastante grandes, ¿no? De los biofármacos es donde está el tema más fuerte como pueden ver en términos de tamaño y seguidamente material de siembra cosmética, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta que justo, ¿no? Los elementos o son la industria de insumos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el material de siembra tiene que ver mucho con las semillas, ¿no? Las semillas, probablemente ahí está la gran explicación de este valor. Pero por otro lado tenemos dos industrias diferentes, la farmacéutica y la cosmética, ¿no? Entonces, acá están las oportunidades, ¿no? Acá tenemos otras oportunidades, ¿no? Que también podemos tratar de ir preparándonos o desarrollando soluciones acotadas y focalizar donde tenemos posibilidades como países de América Latina y el Caribe, ¿no? Para aprovechar eso. Ahora, la innovación también está cambiando y de hecho tiene que cambiar. El Sistema Nacional de Innovación y el Sistema Nacional de Innovación Agraria en el Perú no necesariamente está logrando quizás lo que quisiéramos, ¿no? Se están dando grandes pasos, ¿no? Pero tenemos que hacer más, ¿no? No debemos contentarnos con lo que se está haciendo. Hay que hacer mucho más y yo creo que nosotros, cada uno como ciudadanos y además como instituciones, ¿no? Tenemos que hacer incidencia política para que el gobierno fortalezca los sistemas tanto para la parte privada como la parte pública, ¿no? Porque las dos son importantes para el desarrollo de una economía, ¿no? Este, yo creo que tenemos que salir de discusiones antiguas, tradicionales, heredadas y darnos cuenta que estamos en un mundo nuevo donde ya no tienen mucho sentido los antagonismos tradicionales y, digamos, esto es una pena, pero o sea, yo constantemente me reúno tanto con empresas privadas como con instituciones públicas y desde los dos lados escucho personas, ¿no? Que constantemente hablan mal del otro y no de manera ni siquiera amable, ¿no? Entonces, esto no ayuda al desarrollo de un país, ¿no? Sobre todo un país con escasos recursos como el nuestro y tampoco a la región. Tenemos que superar esto, ¿no? Y tratar de seguir intentando hacer cosas, ¿no? En todo caso, si alguna persona no cree en eso, darle la oportunidad a las nuevas generaciones que lo intenten, ¿no? No podemos castigar el futuro, ¿no? Con los traumas, con las experiencias pasadas para generar oportunidades en la región. Bueno, el contexto es primero una, un término del que se habla mucho que es el tema de la sociedad líquida, de una sociedad que está, que es transitoria, que está en cambio constante, que además hay, se encuentra con factores intergeneracionales, diría yo, educativos, tecnológicos, que están coexistiendo, ¿no? de diferentes momentos y esto genera pues una sensación donde todo es volátil, ¿no? Todo cambia. Esto que le llaman el, lo, el buca, ¿no? Que es este volátil, incierto, ¿no? Complejo, ¿no? Y ambiguo. O sea, estamos en ese contexto desde hace rato, no recién, o sea, desde hace mucho rato, ¿no? En general el COVID no es que generó eso, ya vi hace mucho tiempo, solamente que muchas personas estaban desaprovechando las oportunidades, ¿no? Pero ahora el que, el contexto actual nos obliga a estar hiperconectados, obviamente genera una nueva realidad y una nueva percepción de cosas que estaban pasando que antes probablemente no les prestábamos mucha atención porque no, en el mundo offline, digamos, no necesariamente estaban presentes siempre, ¿no? La economía colaborativa, ¿no? Actividades que incentivan la co-innovación, la innovación abierta, las incubadoras de negocios, los co-workings, el e-commerce, los datos abiertos, las redes virtuales de colaboración, esos son elementos que tenemos que aprovechar porque, o sea, es bastante sencillo, esto acá ni siquiera es un tema, digamos, para debatir, ¿no? O sea, toda la teoría económica, ¿no? Que se ha desarrollado en términos de innovación, de investigación y desarrollo, respalda esto, ¿no? Porque en general, de hecho, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando una investigación sobre temas de inversión en I más D en el sector agricultura del país y lo que estoy notando de varios de los investigadores es que en general América Latina está dependiendo, ¿no? Ojo lo que digo, porque es lo que se ve en las cifras y en los números y en los estudios, es que América Latina está dependiendo de lo que producen otros para hacer su desarrollo, ¿no? La investigación y desarrollo, ¿no? Que producen los centros internacionales. De hecho, si no existiera el CIP, ¿no? CIAT, el CGR, ¿no? Este tipo de instituciones probablemente tendríamos menos posibilidades de desarrollo porque es gracias a los derrames de conocimiento, derrames de tecnologías que están haciendo esas instituciones que se llegan a lograr ciertos desarrollos, ¿no? En determinadas cadenas de valor. Pero por otro lado, también se está dando por el esfuerzo del sector privado, ¿no? Y el sector privado es otro factor importante en este término. Y por otro lado, tenemos también lo que ocurre en otros países, ¿no? Porque existen efectos de derrames entre países, ¿no? Gracias a eso es que, digamos, se está dando cosas. Entonces, si eso ya está ocurriendo, ¿no? De hecho, a nivel de proyectos, a nivel de actividades, programas, cosas que desarrollan tanto a nivel internacional, tenemos que acelerarlo. Y la mejor forma de acelerarlo es empezar a promover agresivamente estos sistemas de innovación colaborativa, estrategias y mecanismos que favorezcan una innovación mucho más potente, mucho más rica y que permita obtener de manera más ágil también resultados, ¿no? Entonces, además de estos dos elementos grandes que van a modelar el futuro, tenemos el tema de las mega tendencias, ¿no? Que creo que esto sí, probablemente la gran mayoría los ha escuchado, pero es bueno recordarlo ahora que vamos a entrar a pensar futuro juntos, ¿no? Cambio climático, el tema de la escasez de los recursos naturales y todo lo que además hay una oportunidad increíble que lo he mencionado ahora con la bioeconomía, ¿no? En términos de los recursos naturales, la demografía, los cambios demográficos que impactan en muchas cosas, en los alimentos, por ejemplo, en los patrones de consumo, ¿no? Pero también la población, la urbanización, la concentración, las migraciones, ¿no? Todas estas variables asociadas al tema demográfico que está cambiando. De hecho, con el COVID, probablemente, cuando saquen los próximos reportes van a ver, van a analizarse qué otras cosas cambian, ¿no? Las ciudades de futuro y el tema de ciudades se está convirtiendo cada vez más en un área estratégica de análisis, ¿no? El empoderamiento de los ciudadanos, ¿no? Tenemos tecnología, tenemos acceso a educación de clase mundial en tiempo real, ¿no? Ya no nos podemos limitar, ¿no? Por ejemplo, si antes querías estudiar un tema, ¿no? Y era muy costoso porque tenías que viajar, ¿no se han dado cuenta que ahora a lo mejor pueden llevar un montón de cosas online en instituciones top mundial? Entonces, ahora, por ejemplo, deberíamos tratar de estar más alertas a identificar qué es calidad, ¿no? Porque si hay muchos recursos, ¿no? Para formarnos y esto de acá se los comento en un estudio que hice cuando trabajaba en ese plan en el 2013 sobre educación del futuro, en general, varios de los expertos ya en ese momento mostraban que el futuro ya la discusión no va a ir por acceso sino más por calidad, ¿no? Entonces, es tener la capacidad de evaluar la calidad del contenido, de la oferta, porque además no todo es marca, las marcas nos pueden sorprender, ¿no? Nos pueden parecer esta marca, ¡ah, guau! ¿Qué tal marca? Pero no necesariamente es lo mejor. No todos son buenos en todo. De hecho, pueden haber muchos otros más pequeños muy especializados en algo y con la capacidad de ofrecerles algo muy potente o más personalizado, porque también entra el tema de la personalización de los servicios y productos, ¿no? Entonces, hay que abrir un poco nuestra mente para aprovechar mejor el nuevo contexto que en realidad no es nuevo, como les digo, es algo que ya está pasando, pero que como megatendencias probablemente continúan hasta el 2050 sin problemas. Las tecnologías disruptivas, ¿no? Que es otro gran elemento, temas como inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, el tema de las neurociencias y los hallazgos, etcétera. Y acá hay N, estos son, es larguísimo, pero digamos es todo un esfuerzo global por seguir generando disrupciones tecnológicas. Y esto acá entonces nos pone, nos conecta con que hay modelos de desarrollo emergentes, ¿no? Nosotros apostamos por la bioeconomía, ¿no? Normalmente la bioeconomía va de la mano con la economía circular y lo que es la industria 4.0. Ahora, otros están hablando del término agricultura 5.0 y los ecosistemas Dimas de Masí. Justo, la razón por la que nosotros estamos eligiendo el marco de bioeconomía es porque de alguna manera integra todos estos modelos emergentes, ¿no? De manera armónica y práctica. Bueno, los impactos del COVID, ¿no? Que es otro tema que hay que tenerlo en cuenta para pensar qué pasó con el COVID y el sector agrario. Bueno, sabemos que hay pérdidas de vías de empleos, hay rupturas de las cadenas de abastecimiento. Cada vez conozco más casos de empresas, no pequeñas, algunas empresas relativamente grandes o medianas que cuentan sus casos que están teniendo problemas de abastecimiento. Posible reducción de inversión pública en la I más D. Esto es una hipótesis, obviamente, de algo que podría pasar. Ya de por sí, el año pasado nos muestra que ha habido algo de esto, ¿no? Ha habido una reducción significativa del gasto del gobierno en I más D, así. Esto hay que mirarlo con cuidado. Deberíamos más bien estar, cuando ocurra algo de esto, los ciudadanos, sobre todo nosotros, que somos mayormente, digamos, imagino que el público, ingeniero, gente de ciencias, ingeniería, deberíamos salir, ¿no? Deberíamos incidir y actuar para impedir que esto pase, porque no es posible que nos estén castigando de esta forma, ¿no? El desarrollo se ve castigado cada vez que reducimos los recursos para I más D más I. Pequeños agricultores con limitados accesos al sistema financiero, además, el sector agropecuario siguió creciendo, ¿no? Entonces, eso es un buen dato, ¿no? Quiere decir que a pesar del problema, no es que se ha retraído la economía en este sector, mientras que nosotros sabemos que muy bien, o sea, es un sector que en general sigue teniendo su relevancia. Economías de la región, bueno, se ve la fragilidad y el deterioro, sabemos que hay problemas geopolíticos, hay problemas de todo tipo, caída simultánea de demandas, ¿no? Oferta también se ve afectado por las cuarentenas forzadas, los ingresos, la reactivación económica, este contexto de riesgo continuo de contagios, ¿no? El tema de los protocolos de bioseguridad y trazabilidad, también otros elementos que se han mencionado que estarían asociados con esto. Entonces, esta es una forma sintética de mostrar, por ejemplo, algunos escenarios, ¿no? Hay muchas formas, ahora voy a, cuando entremos a esa parte, vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? Escenario tendencial, continuidad del patrón histórico, estamos hablando de un escenario donde continúan las cosas como ya se han venido haciendo, ¿no? Donde hay elementos que resaltan, estamos hablando luego de un escenario, por ejemplo, para bioeconomía verde, pero que además sorfea el cambio climático, acá estamos hablando de lograr enfrentar el cambio climático de manera exitosa, políticas de crecimiento verde, de bioeconomía y buenas prácticas agrícolas para evitar problemas ambientales de contaminación y degradación de suelos. Por otro lado, un escenario como singularidad tecnológica y agricultura 4.0 podría implicar la evolución acelerada del uso de las tecnologías digitales y un uso intensivo de la inteligencia artificial, ¿no? Esto además puede tener incluso aplicaciones a nivel de decisiones estratégicas y operaciones, ¿no? Entonces, lo cual también es un tema muy interesante, pero no está aquí, pero esto también puede implicar que podríamos empezar a tener mucho mayor cantidad de jugadores externos, ¿no? Entrando a tallar en los procesos de decisiones, ¿no? En términos de agricultura y alimentación. Escenario óptimo, mejor estado futuro posible, esto es lo que siempre se ha, de hecho acá se plantea normalmente basado en los valores de referencia internacional, miramos los casos de éxito, miramos cuáles son sus desempeños y reconstruimos una mirada de cómo sería un escenario óptimo, ¿no? Este, para, para, para el Perú en términos comparativos. Otro escenario que es la agricultura acelerada con innovación colaborativa que se construyó en este estudio reciente de línea, acceso a bienes públicos producidos por los privados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede lograr una articulación donde los privados también contribuyen a la generación de bienes públicos y no solamente el sector público, espacios físicos y virtuales de generación e implementación de ideas innovadoras, desarrollo permanente de competencias, ¿no? Entonces, estos temas son muy interesantes como pueden ver, sintetizan ideas, de hecho acá escenarios son largos, son páginas, tienen imágenes, tienen datos, gráficas, ¿no? Mayor frecuencia de desastres naturales y pandemias, crisis macroeconómicas a nivel global y nacional y, bueno, puede favorecer el desarrollo de innovaciones disruptivas, pero para hacer frente a emergencias, que sería una de las oportunidades en medio de esas crisis, o sea, imaginemos que además de las pandemias, ¿no? se nos vienen desastres naturales en varias partes, sobre todo por los efectos del cambio climático, ¿no? Esto obviamente deberíamos pensar que es un escenario también posible, ¿no? Y empezar a prepararnos. No queremos que ocurra esto, pero esto podría pasar. Lo que queremos en realidad es que ocurra algo como la agricultura acelerada, ¿no? Con innovación colaborativa, como el tema de bioeconomía verde o singularidad tecnológica. Entonces, por ejemplo, la apuesta, ¿no? Una idea de la apuesta que se resultó de este trabajo es la participación activa, ¿no? Del Sistema Nacional de Innovación Abierta. Esto quiere decir que hay participación público, privada, de academia, de actores también de otras partes del ecosistema, ¿no? O sea, estamos hablando de ONGs, agencias, emprendimientos, ¿no? Sociedades, comunidades organizadas, etcétera, ¿no? Y esto puede permitir obviamente mejorar la efectividad del sector. Se colabora con agentes económicos, ¿no? Aplicación de la inteligencia artificial, la agricultura de precisión, ¿no? O sea, incrementar esto cada vez más. De hecho, ya sabemos que el sector agrícola, los agroexportadores están metidos en esto, están buscándolo. Hay varios procesos de innovación abierta que han sido financiados durante el 2020 y 19 que están corriendo, ¿no? En algunas empresas agroexportadoras y también podemos aprovechar las oportunidades de negocio que se están generando en este momento. Para los investigadores, bueno, además contar con infraestructuras adecuadas, hay que entender que la infraestructura cambia cada vez de forma más acelerada y hay que tener equipamiento, también constantemente buscar equipamientos, porque estamos hablando de tecnologías disruptivas, o sea, van a aparecer cosas muy, muy rápido que deberíamos tratar de adquirirlo para brindarle el acceso a eso o en todo caso mantener relaciones, ¿no? Con las instituciones que tienen capacidad de actualizar rápidamente su infraestructura y equipamiento tecnológico. Además, utilizar tecnología de punta, desarrollar estudios de perspectiva, de vigilancia, inteligencia, deberían ser como que algo natural que guíe, por ejemplo, las decisiones a nivel de cadenas, a nivel de territorios, para poder saber cómo tomar decisiones estratégicas de dónde focalizar la inversión en I más D más I, en un determinado territorio y una determinada cadena de valor. Además, actualizar conocimientos científicos y tecnológicos nacionales e internacionales mediante becas y pasantías. Por último, en el escenario apuesta, en el tema de los agricultores se habla de acceder a fuentes de financiamiento, o sea, tenemos que construir mecanismos para facilitar el acceso a financiamiento que sean acortes obviamente a las realidades que viven los agricultores, utilizar tecnologías de información y comunicación para mejorar procesos productivos. De hecho, esto hay en varias cadenas, quizás las más, las que tienen mayor organización es posible mirarlo como es el café y cacao, experiencias de este tipo donde trabajan con estos mecanismos que obviamente podrían intensificarse y hacerse muchas más cosas, no hemos llegado a la frontera, pero tenemos ya experiencias y podemos mejorar. Además, contamos con la representación en sistemas de gobernanza que sea más inclusivo, darle voz, por ejemplo, a emprendedores, darle voz también a laboratorios de innovación nuevos, a agencias especializadas en temas, por ejemplo, de marketing, que son elementos que se requieren para poder tener la conexión con esas otras necesidades en términos de innovación, articular con comités de gestión regionales agrarios, y eso tiene que ver con también el tema de la gobernanza pública, pero la gobernanza interinstitucional, porque los comités deberían, digamos, alojar ahí no solamente actores públicos, sino también actores que no son públicos. Bueno, esto nos da entonces una agenda y unos objetivos, ¿no? Vamos, tenemos que consolidar y desarrollar actividades de IMAX de capacitación, transferencia tecnológica en materia agraria, ¿no? Consolidar la estabilidad política administrativa, por ejemplo, presupuestal, tanto de una institución como es el INEA, pero también para el Sistema Nacional de Innovación Agraria. Esto debería ser una apuesta clave. Esto no es algo que se le ocurrió a un equipo consultor, de hecho, es el resultado de una discusión, de encuestas DELFI, de talleres participativos con actores públicos, privados, de la academia, de los organismos internacionales, etcétera. Modernizar los procesos de IMAX de en el INEA y del SINIA mediante planificación estratégica y vigilancia tecnológica, consolidar sistemas públicos, privados para dar asistencia técnica, extensión y transferencia y con la participación de los gobiernos regionales y locales. Bueno, entonces, vamos a entrar ahora sí a cómo podemos co-crear futuros sostenibles con innovación abierta, por ejemplo. Para esto, solamente no voy a entrar a hacer un desarrollo de la teoría de la prospectiva para no dilatar tanto el espacio. Me gustaría tener interacciones y a partir de eso a lo mejor a través del chat, no a través del Facebook, poder dar respuestas a preguntas si es que hubiera una vez que termine esta introducción y indique cuál va a ser el proceso del taller. Entonces, tenemos futuros probables, esperados, este es un tema donde tenemos que trabajar también. Hay varias formas de acercarnos al futuro y de analizarlo. De hecho, hay escuelas, hay grupos de investigación especializados. Normalmente, el primero está asociado mucho a la data, a temas de pronóstico, de proyecciones, métodos predictivos y que si bien este tema, digamos, en la prospectiva no es lo principal, suele ser algo referencial. Bueno, con toda la emergencia de la inteligencia artificial y de todos estos modelos de análisis de datos que además aprovechan información disponible en espacios como redes sociales donde hay múltiples cantidades de actores y personas, creo que también es un espacio de oportunidad donde se podría desarrollar iniciativas para construir futuros probables, esperados o incluso referidos con el tema de los deseables preferidos o podría agregar temidos, ¿no? Pero por otro lado tenemos un espacio que es más flexible y mucho más interesante en términos de riqueza, ¿no? Porque nos genera mayor cantidad de posibles futuros. De hecho, esto se puede volver infinito, ¿no? Dependiendo de los métodos que hagamos. Los futuros posibles, ¿no? Si nos ponemos a pensar qué podría pasar a futuro, qué otras alternativas, además de la probable, la tendencial, existen. O sea, esto puede ser un abanico infinito, ¿sí? Y bueno, acá normalmente entonces lo que tratamos de salirnos, esto tiene que ser antagónico, obviamente, con lo tendencial y con lo probable. Tendremos que ver alternativas, por eso muchos autores acá le llaman también futuros alternativos, ¿no? Porque lo que estamos explorando cuando vamos a la dinámica de los futuros posibles es futuros alternativos. ¿Qué otros futuros hay? Y acá hay, uff, creo que acá es donde está el desarrollo más grande hoy en día en el mundo en los estudios de futuros. Por ejemplo, métodos basados en ciencia ficción, métodos basados en especulación, métodos basados en diseño, métodos basados en participación, métodos basados en juegos, ¿no? Métodos basados en expertos y podría seguir, ¿no? Hay, uff, una cantidad larguísima, ¿no? Entonces, acá nos interesa identificar cambios, por eso esta imagen de la ruptura, ¿no? ¿Qué puede generar un escenario distinto? ¿Qué detona o qué elementos podrían detonar? O incluso podemos partir de imaginar desde cero una imagen de futuro, plantearnos una imagen única de futuro, así podría ser en el futuro y de ahí hacernos la pregunta ¿cómo es que llegamos a ese futuro desde el presente? Y tratar de reconstruir la historia. Pero por otro lado tenemos también los futuros deseables, preferidos o temidos, ¿no? En este caso ya tratamos de indagar en lo interno, ¿no? Lo que las personas nos preocupa o nos interesa, deseamos que ocurra. Y esta de acá también tiene sus propias metodologías de trabajo, es bastante interesante y potente y nos orienta para decisiones porque finalmente sabemos qué es lo que la gente desea, qué es lo que no quiere y tratamos de organizar, sistematizar y llegar a información valiosa y construir escenarios que nos revelen. De hecho, el escenario apuesta va por esto, pero yo tendría que decir que en general no existe un solo escenario deseable, preferido, temido porque es casi imposible que exista una imagen de futuro que represente todos los intereses contrapuestos que existen en un espacio temático, sectorial, territorial, etc. Bueno, nosotros normalmente y les voy a contar cómo hacemos para construir esto, tenemos un proceso que se llama BioagriFood, es un sistema de perspectiva e inteligencia en sectores asociados a bioeconomía donde está la agricultura y la alimentación pero también podemos hablar de la pesca y la acuicultura y muchas otras alternativas. Entonces, aquí tenemos que esto funciona porque nosotros en Proyecta Más cuando conformamos el laboratorio definimos una unidad con procesos, con metodologías, con métodos y con un equipo que acumula capacidades para hacer inteligencia, prospectiva y gestión de conocimiento que soporta luego la interacción de múltiples actores que son parte de los sistemas, por ejemplo de agricultura, alimentación, industria, ambiente, etcétera, o de las temáticas de estudio. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos con el laboratorio? Hacemos todo el proceso de vigilancia estratégica, entonces agarramos y recopilamos abundante información, consultamos a personas, todo eso lo sistematizamos y lo llevamos a espacios de diálogo con distintos actores para poder tener a través de talleres discusiones, ya sea, por ejemplo, generar, identificar desafíos, problemáticas, prioridades, o identificar variables estratégicas, identificar recomendaciones, etcétera. y siguiendo una metodología, digamos, luego del diálogo, nosotros, si bien hemos identificado mucha información para otros temas, que puede ir directamente, de hecho, esto no es lineal, hay interacciones entre diferentes estadios, podemos identificar variables que nos permitan construir escenarios, entonces acá lo que hacemos, esto también se hace de forma participativa, de hecho nosotros tenemos una metodología híbrida que combina diseño de futuros con participación, metodologías participativas, con innovación, métodos de innovación, etcétera, para desarrollar los temas de definición de escenarios, entonces trabajamos la construcción de escenarios, a partir de ello, acá podemos poner hojas de ruta, pero también podríamos hacer agendas, podríamos hacer planes o instrumentos de gestión en general, y finalmente lo que hacemos luego es articular estratégicamente en los ámbitos que nosotros tenemos, digamos, competencias, que tenemos habilidades, y también hacemos alianzas y promovemos acciones con otros actores. Entonces, la plataforma abierta de gestión de conocimiento e innovación BioagriFood, entonces, tiene elementos del entorno global, nacional y sectorial que influyen en el futuro de los sectores BioagriFood, tiene variables y escenarios, o sea, acá se seleccionan variables que permiten configurar alternativas distintas de futuro, que incluye obviamente la apuesta de los actores del ecosistema y más de, así, y también desafíos actuales y futuros, o sea, es un mapeo de los principales desafíos de sistemas BioagriFood de América Latina y el Caribe. Acá, como esto tiene varios años, hay diferentes temáticas que se han trabajado, ahora les estoy mostrando, por ejemplo, solo lo que es el trabajo que se hizo a nivel de lo que es el escenario puesta a Perú al 2030 para agricultura y alimentación, donde, por ejemplo, las variables principales que salieron, esto es todo un análisis de resultados de talleres, tenemos el tema de desarrollo de la agricultura inteligente y agricultura 4.0, que tiene que ver con productividad y precios, por ejemplo, que este es uno de los temas donde hay mayor consenso, patrones de consumo, o sea, desarrollar productos alimentarios con alto valor nutricional, saludables o para régimenes especiales, ese es el segundo, la importancia, y luego entran cuatro temas de alto más institucionales, que es la disponibilidad de financiamiento para las actividades de I+, D+, y la vinculación entre los actores. Esto nosotros, digamos, si bien yo lo cuento de que para mí es natural que debería ser algo así, esto sale de consultas y de hecho el enlace que les he mandado tiene una encuesta donde, ahora que les voy a mostrar los resultados y donde ustedes están participando, prácticamente vuelven a aparecer cosas similares, entonces, estos son elementos estructurales, es lo que significa, son elementos que necesitamos realmente tomarnos en serio la pelea de que cambien, ¿no? Obviamente yo no estoy planteando, oye, métanle, inyectenle, ahí más de más, plata sin pensar, como sea, no, por eso necesitamos los estudios de perspectiva, los temas de vigilancia, inteligencia, o sea, no puede ser que tengamos los recursos y luego agarremos y empecemos a tirarlos, no, por aquí, por allá, sin pensar, tenemos que trabajar con los actores agendas, ¿no? Planes, hojas de ruta, elementos que orienten y definan cómo priorizar y dónde tenemos que focalizar la inversión de manera consensuada, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Se dejan los recursos al manejo político, a la improvisación, ¿no? y a cualquier otro factor que pueda influir entre ellos, ¿no? No quiero mencionar corrupción, ¿no? O lobbies o elementos de incidencia que se puedan manejar y esto finalmente nos pone al país en que se gasta pero no se genera el impacto esperado. Por eso es que tenemos que tener agendas, instrumentos que además se actualicen permanentemente con soportes de sistemas de perspectiva e inteligencia. Hay otros elementos, ¿no? Esto acá no lo quiero profundizar. El escenario, por ejemplo, tiene estos elementos, ¿no? Temas de gobernanza multinivel, por ejemplo, la integración de pequeños agricultores a las cadenas de valores globales y nacionales, los temas que ya les he mencionado de vinculación pero además el tema de la biotecnología, ¿no? El desarrollo de las aplicaciones de la biotecnología es un elemento estratégico para el país, ¿no? El tema de los patrones de consumo donde ya hemos visto pero también las nuevas experiencias sensoriales y placenteras así como el uso de fuentes no convencionales, insectos, algas, por ejemplo, que mencionó el día de ayer Francesco y otras alternativas, ¿no? Entonces, acá tenemos si se dan cuenta un montón de elementos, ¿no? Que tenemos que trabajar inmediatamente. Me gusta mucho lo que ha puesto Rosa porque es justo lo que nosotros predicamos, ¿no? O sea, casi como ya evangelizadores desde los temas de la prospectiva y la innovación y el I más D, ¿no? O sea, tenemos que ver que esto es ya, ahorita, o sea, no es de que al 2050 nos vamos a poner a hacer cosas, o sea, todo esto de acá ya está pasando, lo que va a ocurrir es que se van a acelerar. Los espacios de oportunidad también van a ir desapareciendo en la medida y van a desaparecer tan rápido que cuando se den cuenta ya hay otros liderando cosas que nosotros pudimos haber liderado, ¿no? En el proceso del Vía AgriFood sintetizamos nueve tendencias que afectan al sector agroalimentario, ¿no? Esto es, obviamente, válido para Perú, pero también para todos los países de la región, el incremento de la demanda global de alimentos, los cambios en los patrones de consumo y la personalización de alimentos, mejora de la productividad agrícola, la mayor presión sobre los recursos naturales, el incremento de plagas y enfermedades transfronterizas, incremento de los impactos del cambio climático, la gobernanza de los sistemas agroalimentarios, o sea, estamos hablando de nuevos modelos de gobernanza, nuevas formas de procesar, conservar y transformar alimentos y desarrollo acelerado de innovaciones. Entonces, esto es lo que vamos a tener, digamos, ahora en el resto del taller. Vamos a presentar la presentación de listas de variables que están en la encuesta y una vez que ustedes lo respondan, yo voy a poner un tiempo X y ahí voy a mostrar resultados porque diría que tengamos una dinámica ágil sin vacíos, elección de cinco variables prioritarias a través de la encuesta online y explicación de la matriz morfológica, voy a explicarles qué es una caja morfológica o también como le llamamos a través de la maña receptora de información que es la tabla de futuros y descripción de los escenarios sostenibles o insostenibles. Acá lo vamos a abrir, esto lo voy a modificar, lo vamos a dejar a escenarios futuros. Vamos a explorar diferentes escenarios posibles o alternativos. O sea, tenemos que crear escenarios que se diferencien de lo que ya todos sabemos, del escenario tendencial, de lo que podría pasar. Si no, miremos escenarios diferentes que podrían darse y tratemos de explicar por qué. Presentación del escenario 10 minutos, ahí vamos a luego recibir los que puedan terminar en el tiempo, presentar algunos escenarios y finalmente pensar en soluciones sostenibles y disruptivas a través de un brainstorming que vamos a hacer al final del tema. Entonces, para empezar seguro las listas de variables. Esto acá lo tienen en el cuestionario, voy a salir un rato de esta presentación. Confírmeme que están viendo todo lo que hago, por favor. Se ve perfectamente. Debo estar cambiando ahora sí de una pantalla a otra, así que en algún momento se cuelga porque a veces pasa que uno no se da cuenta que está hablando y no es, por favor, con toda confianza, me dicen, Omar, no se está viendo lo que dices y ya yo entonces sé que hay un problema. Entonces, si ustedes le dan clic a este enlace que yo les he mandado por el chat de Zoom y seguro que también debe estar en Facebook, a lo mejor lo pueden republicar si quieren en el mismo Facebook si es que todavía no han visto el tema, van a encontrar esto. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es tu nivel de conocimiento y experiencia en agricultura, alimentación y biodiversidad? Entonces, este es un nivel general, no estamos haciendo una pregunta compleja que requiera mucho, pero sí es clave saber, por ejemplo, una persona que tiene 10, 15, 20 años tiene un conocimiento superior a alguien que tiene dos años, ¿no? Entonces, este, así que acá elegimos cuál es la alternativa, ¿no? una vez que elegimos, por ejemplo, yo voy a poner alto y pongo siguiente, ¿sí? Luego, selecciona la variable de mayor impacto en acciones para enfrentar el cambio climático y la conservación de ecosistemas. Entonces, aquí podríamos elegir una de las seis alternativas, solo una, ¿no? Este es justo el gran, el gran, este, el gran problema, a los que en el chat me están diciendo que no tienen acceso, mira, yo justo hasta acá arribita, en el mismo chat, si lo barres, la barrita, lo vas a encontrar, pero lo voy a poner de nuevo. No, si ya lo hicieron, no es necesario que lo hagan, ¿ah? Solamente, este, para los que no lo han hecho todavía, ¿no? Porque en realidad es intuitivo, pero siempre lo hago porque alguna persona a veces tiene dificultades para desarrollarlo, entonces, de esa manera queda claro, ¿sí? Entonces, elegimos la alternativa, por ejemplo, dice mayor impacto en términos para enfrentar el cambio climático y la conservación y elegimos cuál de estas nos parece. Entonces, por ejemplo, yo puedo, ojo, no estoy diciendo que elijan esa, elijan la que ustedes consideren, yo voy a poner cualquiera, no es la que elegiría yo. Por ejemplo, yo digo certificaciones, ¿sí? Se me ocurre que esa es para mí. Paso. Luego, el tema de el patrón, el principal patrón de consumo en el que debería focalizarse Perú. Entonces, digo, bueno, yo creo que Perú debería focalizarse productos para regímenes especiales. O dice, no, de valor nutricional y saludable. O alguien me sale, no, en Perú tenemos una biodiversidad que para el mundo es algo no convencional. Entonces, deberíamos más bien aprovechar todo lo no convencional y proponer soluciones desde ahí, etcétera. Entonces, elegimos. O dicen, no, hay que resolver los problemas en casa primero, ¿no? El tema de las poblaciones vulnerables. Estos son las, así, estas son las cosas que tenemos que hacer. Yo sé que la gran mayoría dicen, no, todo es importante, pero cuando todo es importante y siempre caemos en la discusión de que todo es importante y que todo tiene que ser prioritario, lo que ocurre es que se tiene que dividir un presupuesto en partes tan pequeñas que no generan impacto en nada, ¿sí? O es muy poco lo que se puede hacer. Luego, tengo el mayor impacto en la productividad y precios. Entonces, acá puedo elegir entre agricultura 4.0, integración de pequeños productores, informalidad y corrupción, conectividad, bueno, elijo la que yo considere, ¿no? Finalmente, tengo otra donde es sobre desarrollo de la economía y la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Igualmente, eligen la que ustedes consideren más relevante. Ponen el siguiente y van a tener la última pregunta que es una pregunta de alternativas múltiples. Entonces, acá ustedes pueden escribir un texto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra variable debería considerarse? Pueden agregar lo que ustedes consideren. Una vez que lo hagan, dan al botón finalizar. ¿Sí? Voy a dar un par de minutos, un par de minutos para que lo hagan. entonces, ahí tienen las alternativas para evaluar. Voy a salir de esta parte y voy a entrar más bien a los resultados. Les voy a dar un par de minutos más y empezamos. entonces, a ver, voy a entrar acá. este instrumento en general lo venimos desarrollando durante todo parte del año 2020 y lo vamos a seguir trabajando durante mucho tiempo porque lo que queremos ver es cómo cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que aproximadamente el 73% de las personas que han respondido tienen un conocimiento entre medio y alto, ¿no? Principalmente medio el conocimiento, eso también nos muestra un poco el sesgo que va a tener el resultado. El enfoque acá es participativo, por eso no es que le estamos dando tanta relevancia, pero igual lo utilizamos para saber qué hay detrás. Pero, al tener yo esta referencia, por ejemplo, si me descargo la información, puedo analizar los datos separados, los que tuvieron conocimiento alto como piensan, los muy altos, los medios, bajo, etcétera, ¿no? Además del resultado, digamos, que los incluye a todos. Como podemos ver, por ejemplo, en la primera, ¿no? A ver qué tiempo vamos, un minuto más antes de mostrar los resultados, ¿no? Mientras le doy el minuto, los invito también a que puedan ingresar a nuestras redes sociales, ¿no? Ahí van a encontrar constantemente, estamos subiendo publicaciones, este, informe, informe sobre eventos que tratan de estos temas o de otros y también, este, videos, ¿no? De, de grabaciones para formación, de temas que puede ser de utilidad para ustedes. Yo voy a luego ponerles en el chat también los enlaces para que puedan entrar tanto en Facebook como en este, LinkedIn, ¿no? A ver. Ok, entonces paso a ver ya las respuestas. Las preguntas yo creo que las haríamos directamente en el chat y las que estén en Facebook me las pegan en el chat para saberlos, ¿no? Ahorita por el momento. Entonces, yo ahorita seguro cuando les ponga los enlaces también de las redes sociales que tenemos, Karim, después a los que piden por el chat que quieren que se les manden por correo o se les puede enviar a todos también no hay ningún problema, ¿no? Para que ahí puedan, porque ahí está publicada mucha información. Entonces, ahora les voy a dar también cómo pueden entrar a otros, porque una de las habilidades que tienen que tener los profesionales que se dedican a la prospectiva, a la vigilancia y la inteligencia es cómo hacer búsquedas en diferentes fuentes de información. Entonces, normalmente por eso existen equipos, ¿no? O sea, porque es bien complicado que una sola persona se especialice en todas las fuentes de información. Entonces, tenemos equipos especializados en las bases de datos, fuentes de información comercial, fuentes de información de análisis de competencia, de competitividad, fuentes de información relacionadas a mercados, fuentes de información relacionadas a tecnología, fuentes abiertas, por ejemplo, que es otra estrategia de búsqueda, noticias, regulación, etcétera. Bueno, entonces, la primera pregunta, como podemos ver, la variable que tiene mayor relevancia, ¿no? Que está recibiendo mayor puntaje y de lejos, ¿no? Como pueden ver, es el uso de tecnologías para la sostenibilidad del sector agroalimentario. Esto representa el 41%. En el caso de los patrones de consumo, productos alimentarios con alto valor nutricional y saludables es la segunda variable. En el caso de productividad y precios, tenemos la integración de pequeños productores a las cadenas de valor globales y nacionales. Y en el caso de economía, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, tenemos el financiamiento de I más D más I, ¿no? Y seguidamente, vinculación. Por eso les decía, en general, estos dos elementos se mantienen, ¿no? Con relevancia. A ver, aquí sí voy a mencionar que informalidad y corrupción, por ejemplo, tiene un porcentaje mucho más alto de lo anterior. Me llama mucho la atención que parezca esta vez. Y creo que tiene que ver con lo que está pasando en la realidad del país actualmente. Entonces, con esto tenemos ya identificado un grupo de variables si quisiéramos construir escenarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Voy a tomar nota, se los voy a pegar, ¿no? Por ejemplo, no lo puedo copiar de acá, entonces lo voy a hacer a otro lado. El tema de, déjame un segundo, voy a volver acá a editar, porque lo puedo sacar fácilmente. Sí. Entonces, la primera variable que ha sido identificada es uso de tecnología para la sostenibilidad, ¿no? La voy poniendo, porque mejor pongo todas las cosas que ustedes lo puedan disponer para trabajar el taller. La otra variable que no salió fue el desarrollo de productos. La variable que nos apareció en esta parte fue la de integración de pequeños productores. en esta fue el financiamiento. Y finalmente, no, ahí está, cuatro variables. Vamos a trabajar con cuatro para no hacer algo, como este es un ejercicio demostrativo que nos permita desarrollar, ¿no? Un taller que no sea excesivamente complicado, ¿no? Dado que es la primera vez que lo haríamos. Entonces, variable uno, variable dos, variable tres, variable cuatro. De hecho, ya de por sí esta es información de valor, ¿no? Porque ya tienes cuatro elementos con los que puedes analizar un escenario, ¿no? Se puede trabajar con muchos más variables, ¿no? No estoy diciendo que sean cuatros, es más que todo para poder orientarlos, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos cuatro variables que se he pegado en el chat de Zoom, lo pueden pegar también en el chat de Facebook directamente, lo vuelvo a poner, ¿no? Para que los tengan. Ah, perdón, la variable cuatro la he copiado mal. La variable cuatro es el tema del financiamiento. ¿Sí? La variable cuatro Gracias. 4 sería financiamiento. Entonces voy a copiar todas las anteriores, porque estén en un solo grupo. Listo, tenemos entonces las 4 variables. Ya lo coloqué, ahora sí vuelvo a salir de acá, vuelvo a la presentación. Bien, entonces esto ya le he pasado, lo hemos visto. Entonces seleccionamos 4 variables, esto ya está resuelto. Hemos hecho, ahora voy a explicarles lo que es la tabla de futuros. La tabla de futuros casi siempre es el fin de un trabajo de análisis de escenarios. De hecho requiere muchas más cosas. Estamos aprovechando ya una arquitectura existente, que es el BioAgreFood, para poder seleccionar variables. Porque se trabaja con una lista corta de variables. Normalmente los análisis de escenarios a través de la tabla de futuros. Estamos hablando de entre 5 a 10. Bueno, he visto casos que trabajan con un poco más. Pero en general, finalmente esto tenemos que comunicarlo. Tenemos que pensar, ahora les voy a mostrar muchos ejemplos de cómo hacen otros. Para que ustedes puedan desarrollar de forma individual un ejercicio de construir un escenario. Y luego los primeros en decir que quieren presentar, les daríamos la posibilidad de entrar a como speaker para presentar en pantalla. ¿Dónde vamos a hacer esto? Hagámoslo en PowerPoint. ¿Sí? En un PowerPoint, ¿no? Cosa que tengan flexibilidad de usar texto, imágenes, videos, lo que ustedes consideren. Pero vamos a poner una sola regla. Cada escenario solo van a tener, y esto es algo que yo les pido a todos que lo respeten, ¿no? Si no, si se sobrepasan, yo los voy a tener que interrumpir y decirle no, muchas gracias. ¿No? Porque quiero que puedan participar la mayor cantidad de personas que estén interesadas, ¿no? Este, entonces, ¿cuál es el tiempo que van a tener para hacer una exposición y presentación de un escenario? Solo tres minutos. No más de tres minutos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si es en menos, mucho mejor. La cosa es porque no vamos a presentar múltiples escenarios. O sea, puede ser hasta en un minuto con facilidad se utilizan imágenes, se utilizan elementos de escribir. Porque además solo estamos trabajando con cuatro variables, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste, no? El estado final de los futuros derivado de una tabla de futuros. Lo que uno normalmente hace para construir escenarios es armar una tabla de futuros. Entonces, a la variable 1, ¿no? Le puedo definir diferentes posiciones, ¿no? Entonces, digo, oye, aquí voy a poner que, ¿qué combinaciones podría tener esto, no? Acá tengo, vamos a tomar un ejemplo, ¿ya? Para hacerlo más, este, tangible. Dijimos que las variables es, déjenme un segundo. ¿Dónde está el chat? Voy a tomar la primera. Uso de tecnologías para la sostenibilidad del sector agroalimentario del Perú, ¿sí? Listo. Entonces, vuelvo a la presentación. Entonces, imaginen que yo uso esa variable. Voy a, voy a pegarla aquí. A modo de muestra. ¿Dónde estás? Ya está. Entonces, si yo tuviera la variable 1, ¿no? Uso de tecnologías, ¿no? Del sector, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo tengo que plantearme luego es, ¿qué alternativas de futuro, ¿no? Podría generar para esta variable. Puedo generar una, dos, tres, cuatro alternativas. La idea es identificar qué alternativas de futuro hay. El uso de tecnologías para la sostenibilidad, de hecho, hay múltiples alternativas, ¿no? O la otra opción es mirarlo porque va a depender mucho el ejercicio que estamos haciendo, el fin, ¿no? Entonces, como esto es casi un menú para que puedan servirse diferentes actores, no hacemos, en el caso del Via Green Food, un trabajo tan focalizado. Por ejemplo, si yo fuera una empresa que desarrolla productos, podría plantearme acá una alternativa más orientada a eso, ¿no? A productos, ¿no? A un producto, a un tipo de tecnología, ¿no? Entonces, podría mirar qué tipos de tecnologías son las que podría utilizar como alternativas. Entonces, por ejemplo, una de las que podría trabajar es el tema de recuperación de suelos, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Uso de tecnologías para recuperación de suelos. Entonces, acá yo ya estoy definiendo un enfoque, ¿no? ¿Qué otra cosa más puedo tener? Ah, ya. Voy a usar temas de sostenibilidad. Por ejemplo, me interesa el desarrollo de biofertilizantes, ¿no? Porque, obviamente, los fertilizantes químicos, por todos los problemas que ya sabemos, a veces no son usados adecuadamente. Entonces, una forma de enfrentar eso, yo voy a trabajar el uso de biofertilizantes. Acá tengo una alternativa. Entonces, ya tengo dos alternativas, ¿sí? Voy a dejarlo acá para no hacerlo largo. Esto es porque lo estoy mirando como una empresa. Si yo, por ejemplo, me posiciono ya no como una empresa, sino como el sector público, ¿no? Voy a duplicar esto para que no, que me dé más libertad de trabajo. Entonces, acá tengo mi variable, ¿no? Acá tengo dos alternativas, ¿no? Y ahora ya no pienso como el sector, no pienso como empresa que voy a desarrollar, voy a generar productos, sino yo estoy más orientado en que quiero promover, ayudar, articular. Entonces, lo que yo podría ponerme es en algo así, pensar, bueno, en general, una de las cosas que podría trabajar es de que me pongo en un escenario donde hay un alto uso, ¿no? de tecnologías diversas, ¿no? Para la sostenibilidad, ¿no? Y me puedo poner en otro. Esto es totalmente, digamos, alternativo porque no es la realidad, ¿no? del país actual, ¿no? De hecho, no lo es así. Este, y otro que podría plantearme es en general, mediano, ¿sí? Entonces, acá tengo ya dos alternativas. Estoy simplificándolo. De hecho, podemos trabajar esto de múltiples formas. Normalmente, si usamos este camino, lo que podemos trabajar es cuáles son las alternativas, ¿no? Digamos, que tengan mayor relevancia para analizarse, ¿no? Entonces, un alto uso, por ejemplo, incluso yo podría esto hasta tratar de cuantificar un poco. Por ejemplo, hablar de un 80%, ¿no? De, por ejemplo, productores, ¿no? Esto obviamente es ambicioso. Es súper ambicioso, ¿no? Porque cuando ya entremos a mirar datos del estado actual, hay mucho menos que esto en el país, ¿sí? Y probablemente nos va a salir a la luz que la estadística no necesariamente nos lo presenta de esta forma. Entonces, tenemos que buscar un método indirecto con algún indicador que aproxime a esto, ¿sí? Entonces, pero ahorita estamos en un análisis, digamos, más cualitativo, ¿no? Ahora, uso de tecnologías de recuperación. Igual también podría meterme a, por ejemplo, a definir, oye, que esto de acá de recuperación de solos, ¿no? De recuperación de solos, plantear, por ejemplo, cuál es la demanda, el mercado, utilizar indicadores, ¿no? No lo vamos a hacer así ahora, no quiero complicarlo, ¿no? Estoy simplemente mostrando la dinámica de cómo hacer más, de manera más lúdica, más sencilla, el trabajo de producir escenarios, ¿no? Acá hay que ser prácticos, ágiles, ¿no? Esa es la forma en que nosotros planteamos, por ejemplo, en el BioAgriFood, la forma de hacerlo, porque ya el tema más técnico de definir indicadores, trabajar en base a datos, con el equipo de laboratorio lo hacemos, ¿no? Este, para dar soporte, ¿no? Salvo que ya toda la información esté disponible, o, por ejemplo, si se lograra que alguna institución financie un estudio, como ha habido casos, entonces, en los términos de referencia establecemos trabajar con ciertos temas para poder aprovechar información disponible en un diagnóstico, por ejemplo, y presentar ante las variables estratégicas seleccionadas cuáles son esos elementos, cuál es su situación, si no hay la data, por ejemplo, hacer un levantamiento de información. Entonces, todo esto acá tiene connotaciones prácticas ya a la hora de un ejercicio real, ¿no? Entonces, acá tengo dos alternativas diferentes, ¿no? Para un caso 1, caso 2. Y lo que hago yo, entonces, es, por ejemplo, estoy presentando, obviamente, el modelo completo, ¿no? Es ya prácticamente con mis diferentes alternativas, ¿no? Como se ha visto acá, además voy a definir cuáles son las megatendencias o tendencias que tienen más impacto a todas las alternativas, y cuáles son las señales débiles o eventos inesperados que también podrían tener impacto a todas las alternativas generadas. Sabemos que cada variable va a tener sus alternativas. Entonces, yo voy a tener que armar, ¿no? Y esto es bastante sencillo, lo voy a hacer para que vean en Excel cómo trabajarlo. Dijimos que son cuatro variables, ¿no? Entonces, acá tendríamos variables, ¿no? Entonces, acá podemos la variable 1. También lo pueden hacer en Excel, ¿no? Creo que es mucho más sencillo en Excel, de repente. Variable 2. La variable 3, que se puso a través del chat. Y la variable 4. Y entonces, acá puedo poner mis alternativas, ¿no? Alternativa 1. Alternativa 3. Entonces, 2 y 3. Entonces, voy a empezar a hacer, copiar, me voy a posicionar como sector privado esta vez. Yo tengo aquí, y como uso de biofertilizantes, ¿no? Alternativa 2. Aquí yo he generado 2. Podría generar más, ¿no? Obviamente, hay criterios. Ahorita no estamos desarrollando un proceso completo, específico. Normalmente, esto, trabajamos por casos, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera desarrollando un taller para una empresa, previamente habría habido reuniones, levantamiento de información. Y nosotros llevaríamos el taller, pues, con información hiperdetallada. Cuando, por ejemplo, hicimos la identificación de desafíos futuros, ¿no? Nosotros armamos tableros, ¿no? Este, para cada uno de las áreas, ¿no? Donde habían tendencias, eventos, cambios futuros, con información descriptiva que mostraba, por ejemplo, una señal débil, cuál era la situación, casos de empresas, las tendencias con gráficas, ¿no? Además de información descriptiva y todo eso lo hicimos con un método donde los actores paseaban por cada una de las estaciones donde además de que estaban recibiendo información de una manera sencilla, se enteraban, obviamente. De hecho, muchas empresas nos sorprendieron porque se enteraron que habían ya soluciones que eran productos que eran sustitutos, ¿no? A los que ellos producían, ¿no? Y que estaban disponibles en el mercado, ¿no? En un país vecino, muy cercano, y que podría llegar a Perú, por ejemplo, a hacerle competencia, ¿no? Entonces, ok, algún emprendedor podría desarrollar una solución. Entonces, eso ya le muestra que estamos hablando de un contexto que es real, que está pasando, que se informan. Pero además, ellos podían luego, a partir de eso, utilizando, por ejemplo, POSITS, que fue en este caso. Pero también podría hacerse utilizando un tablero digital ahora en este nuevo contexto, ¿no? Donde van describiendo ideas por separado, ¿no? Para estos tableros les voy a mostrar algunos ejemplos al final, como Miró o otros, donde se puede trabajar con tarjetas tipo POSITS, ¿no? De manera online, que en realidad eso es bastante sencillo, está disponible, ¿no? La cosa es manejar bien los métodos, manejar la lógica de por qué hacemos el taller de una forma u otra, ¿no? Entonces, sigo hasta aquí. Entonces, luego, la variable 2 que tenemos, la variable 2, voy a ver el chat. Es sobre productos con alto valor nutricional. Listo. Entonces, acá yo me voy a poner un escenario, ¿no? Entonces, tengo un escenario, estoy planteando que hay recuperación de suelos, hay uso de fertilizantes, o sea, hay alternativas de futuro para esa variable, ¿no? Para el tema de productos nutritivos. Por ejemplo, yo podría sentarme en desarrollo, perdón, desarrollo de, no, productos libres de gluten, ¿sí? Voy a poner un tema. Otro tema, desarrollo de productos con antioxidantes, ¿no? Entonces, obviamente esto puede ser basado en la biodiversidad. Yo podría acá detallar más, ¿ah? Estoy diciendo simple, ustedes pueden describir más. La idea es que la tabla te dé, esto puede ser largo, pero no quiero hacerlo muy extenso, porque no se van a pasar escuchando lo que yo hago. Ustedes pueden acá detallar muchas más cosas. O sea, lo importante es que ustedes describan ese espacio y tengan el insumo como para luego construir una historia, que es lo que sigue. La variable 3. Entonces, ¿cuál es la variable 3? Perdón, la variable 3. Integración de pequeños productores a cadenas de valor agrícola. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de integración. Yo podría poner aquí, este, por ejemplo, al, ¿no? Este, generación de empresas, ¿no? Con capital, ¿no? De productores, ¿no? Y empresarios o emprendedores. Entonces, como una alternativa. O sea, creo una empresa que tiene propiedad tanto de la, de los productores, que puede ser a través de una asociación de productores, ¿no? Y también de emprendedores o incluso empresarios, ¿no? Entonces, es una empresa que, donde ellos ya tienen participación y obviamente también se benefician de los resultados. No estoy, no es un modelo que me estoy inventando. O sea, esto existe, se hace. Estoy tomándolo como una alternativa. La otra opción es, por ejemplo, coordinación, ¿no? Con productores, ¿no? Para la compra de productos, ¿no? Este, a mejores precios, por ejemplo. Entonces, estoy poniéndome... Son dos alternativas, porque la una yo la puedo involucrar, ¿no? En la empresa, en la otra en realidad solamente la estoy comprando, ¿no? Las dos son reales, las dos existen. Acá las tengo como alternativas. Y el financiamiento, con respecto a los temas del financiamiento. Entonces, por ejemplo, acá podría plantearme una alternativa. Es concursos... Concursos de I más D más I, ¿no? Focalizados, ¿no? En el sector agroalimentario, ¿no? Entonces, acá estos son concursos... Es más, voy a poner públicos, ¿no? Patentos de financiamiento público. Por otro lado, podría tener como otra alternativa, por ejemplo, concursos privados, ¿no? Ya tengo dos alternativas, ¿no? Ustedes obviamente van a generar sus propias alternativas, sus propios mecanismos. Siéntanse libres, ¿no? De pensar alternativas. No tienen que seguir mi lógica. No estoy siguiendo una lógica en general para construir ideas, para guiarlos. Pero ustedes pueden usar otras lógicas y plantearse otras cosas. Por ejemplo, pueden plantearse que llegan o una alternativa es un fondo de inversión en el sector agroalimentario. Se instala en América Latina y que se va a focalizar en Perú, por ejemplo, una parte de sus operaciones, ¿no? O, por ejemplo, fondos para sostenibilidad. También puede haber, ¿no? Para desarrollo de negocios sostenibles, ¿no? Donde también puede participar el sector agroalimentario. Entonces, ahí hay, si se dan cuenta, múltiples alternativas. Por eso digo que el tema es infinito. Ustedes tienen que un poco elegir algunas. Pueden ser dos o tres. Yo les recomiendo que no hagamos más de tres para que puedan hacerlo en el tiempo, ¿sí? Y esto sería, pueden entrar a mayores detalles o simplemente quedarse con grandes títulos. Uy, perdón. Se está apagando. Un segundo. Tenía desconectado mi computadora y se iba a apagar. Con la justa es la he salvado. Entonces, esta es más o menos la dinámica inicial, ¿no? De lo que se espera a la hora de construir una tabla de futuros. Vamos a darles unos diez minutos y luego consulto si alguno ya logró avanzar, ¿no? Eso sería el primer paso. El siguiente paso, antes de empezar con esto, es describir los escenarios, ¿no? Vamos a ponerle acá nuevamente escenarios alternativos. Entonces, es importante que sus escenarios se diferencien de la realidad actual y tendencial. Si no, no serían alternativos. O sea, tienen que plantear cambios, disrupciones, ¿no? Pueden ser atrevidos. No pasa nada con que planteen una cosa como, por ejemplo, vamos a ponernos en un escenario, pues estamos enfocándonos que vamos a producir alimentos para la población que se está yendo a vivir a Marte, ¿sí? Pues quizás es muy, un escenario un poco disruptivo o pueden centrarse en la solución de una enfermedad, ¿no? O sea, tienen que ir orientándose. Normalmente cuando construimos escenarios, y esto lo he obviado en la parte anterior porque lo iba a explicar acá, en la construcción de escenarios alternativos, solemos partir de algunas ideas preliminares. Por ejemplo, yo puedo partir de una idea preliminar y obviamente eso tiene que ver con los intereses, ¿no? Que tienen los actores. Entonces, por eso estoy haciendo siempre a la hora de construir las alternativas, bueno, soy una empresa privada, puedo ser el gobierno, un fondo de inversión, voy a tener intereses distintos, ¿no? Ahora, si estamos trabajando en un colectivo, también se tienen que discutir los intereses, es importante revelarlos para poder encontrar los intereses comunes y también encontrar las cosas donde tenemos de repente que trabajar por separado, ¿no? O que podemos cooperar y competir simultáneamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren esta imagen. Esta es una forma de presentar los escenarios. Normalmente, uno de los métodos más conocidos para construir escenarios es los ejes de Schwarz, ¿no? ¿Qué consiste? Yo defino dos grandes temas, ¿no? Por ejemplo, acá han puesto sostenibilidad y acá están poniendo el tema de la sustitución de personas por tecnologías, ¿sí? Y a partir de eso, entonces, se generan cuatro cuadrantes, ¿no? Yo puedo usar esa estrategia también para construir escenarios, ¿sí? Entonces, lo cual ya me está dando cuatro alternativas, ¿no? De futuro. Entonces, una cuando es la gran transformación, ¿no? Otra que es acá un capitalismo reinventado, que lo han puesto. Acá está el tema de la fragmentación del mundo y negocios sostenibles, ¿sí? Entonces, se están dando diferentes posibilidades futuras. Esta es una forma, digamos, en la que se podría tratar de construir las narrativas, ¿no? Bueno, planteando ejes y viendo en el eje donde hay mayor, digamos, este, ruptura, ¿no? Con respecto a mayor sostenibilidad, ¿no? O donde hay menor sostenibilidad y mayor ruptura. O donde hay una menor ruptura, pero menor sostenibilidad o mayor sostenibilidad, etc. Entonces, tengo cuatro alternativas diferentes de futuro, ¿no? A partir de este enfoque. La tabla de futuros, por otro lado, es similar a lo que estoy mostrando, ¿no? Entonces, más bien lo que hago es los escenarios responden a algunos tópicos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay cuatro escenarios y se comporta de manera diferente para cada tipo. Por ejemplo, acá están objetivos y funciones, organización y estructura. Eso tiene que ver con los profesores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gobernanza, la geopolítica y los desafíos para las autoridades públicas. Entonces, acá tienes igual otra forma de estructurarlo. De hecho, yo les estoy planteando que lo trabajen por aquí. Pero podría ayudar mucho, que es justo lo que les voy a plantear, que antes de entrar a esto, se planteen algún desafío de algo que se quiere lograr. Por ejemplo, un desafío puede ser, queremos diversificar productos, ¿no? En el mercado. Por eso es que estamos haciendo este ejercicio, para poder identificar nuevos productos, ¿no? Entonces, la construcción de los escenarios deberían orientarse a ello, ¿sí? No, queremos identificar políticas, ¿no? O políticas, ¿no? Y áreas donde deberíamos invertir. Entonces, dependiendo de ese eje, también puedo orientar la definición de escenarios, ¿no? La otra forma es partir de hechos hipotéticos, ¿no? O hechos actuales, ¿no? Eventos actuales, señales débiles, que hemos identificado que podrían afectar al futuro, para preguntarnos, oye, imagínate, por ejemplo, lo que he hecho hace un momento, ¿no? Es algo bien sencillo. Me imagino que Perú es un proveedor, ¿no? De alimentos, insumos para las misiones a Marte. ¿Ya? Eso es, eso ya de por sí es una posición. Y puedo construir escenarios basándome en esa situación, ¿no? Entonces, empiezo a mirar cómo se comportarían esas alternativas. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que puede ocurrir es, oye, pero esto de acá, por ejemplo, en general, sí, lo de sostenibilidad, lo de suelos puede ser, porque justo hay que hacer la terraformación de Marte, ¿no? Ahí podría estar conectado. Ya, entonces, podríamos brindar una solución por ahí. Entonces, ya empiezas a plantear temas, ¿no? Por ese lado. Podemos trabajar algo para poder desarrollar paquetes tecnológicos que permitan trabajar sobre la calidad del suelo en Marte, ¿sí? Lo estoy diciendo de alguna forma, ¿no? Pero también podemos trabajar sobre la parte de nutrición, ¿no? Para las personas que van a vivir en Marte, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de soluciones? Y ahí tenemos alternativas, claro, porque podemos usar, centrarnos en esto de los invernaderos, ¿no? Invernaderos altamente eficientes y orientados, ¿no? Con productos, por ejemplo, de nuestra biodiversidad, que son deliciosos, frescos, o también podemos centrarnos en el desarrollo de algún alimento procesado, ¿no? Que tiene vida en anaquel larga, ¿sí? Por ejemplo, en casos como las barras energéticas, ¿no? Barras energéticas para astronautas, ¿no? Que van a estar y que deberían poder estar sin ningún problema disponibles para el 2050. Entonces, otra forma, ¿no? Miren esto de acá, quiero que vayan viendo la complejidad. Esto ya es un ejercicio, ¿no? Que presenta, les voy a mostrar el archivo. Vamos a abrir el archivo para que lo puedan ver. Entonces, miren, cuatro futuros, ¿no? De los alimentos. Este es un trabajo de un instituto que es muy similar, o sea, en el BioFuture Lab, digamos, trabaja muy similar a lo que hace esta institución, que es el Instituto del Futuro, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, ellos, por ejemplo, desarrollan escenarios, están en Estados Unidos. Y acá trabajaron, en el 2011, si no me equivoco, este ejercicio, cuatro escenarios. Uno que dice crecimiento, esto es constricción, ¿no? Colapso y transformación, ¿sí? Ese es otro detalle. Normalmente, en los escenarios tenemos que ponerle un nombre, ¿sí? Puede ser tan sencillo como esto, o puede ser nombres mucho más atractivos, vendedores. Ya vieron que en los escenarios para la innovación agraria trabajamos también unos nombres que permitan comunicar de qué trata el escenario fácilmente. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la introducción, ¿no? Donde están describiendo, miren cómo presentan los escenarios. Son 11 páginas, nada más. Y luego empiezan a desarrollar cada uno de los escenarios, que es una cara. Entonces, por ejemplo, el de crecimiento, miren, toda la descripción. Acá han hecho una narrativa, una historia, ¿no? Sobre el futuro, donde describen el escenario. Tiene una imagen, ¿no? No sé si la imagen logra comunicar. No, ahorita no me estoy metiendo al detalle, ¿no? Pero quería mostrarles una forma como presentan los escenarios, ¿sí? Por ejemplo, acá incluso están poniendo, imagina el 2021, qué es lo que está pasando, ¿no? Ponte en ese futuro. Entonces, así han estructurado su narrativa del futuro, ¿sí? Entonces, acá tenemos los cuatro escenarios descritos. Se dan cuenta que en algunos casos ponen imagen. Esto tiene que ver con las 3D printing, por si acaso. Lo que están viendo acá. Se ve muy pequeño, lo voy a agrandar un poco. Estas son impresoras en 3D. Una idea de impresoras en 3D para galletas, por ejemplo, que utiliza insumos diversos. Esto acá, que podría estar en casa. O sea, de hecho, se habla de... En los Smart House se hablaban de las cocinas inteligentes y también de las impresoras 3D de alimentos inteligentes, ¿sí? Bueno, acá hay todo un tema para debatir y también para pensar en futuros alternativos. Entonces, esta es una forma, ¿no? Con esto le estoy dando ideas. Yo quiero que cada uno sienta libertad, ¿no? No les voy a decir háganlo así, Asa. Les estoy dando orientaciones y de ahí vamos a ver qué es lo que podemos construir. Esto es como un experimento también, ¿no? De qué puede construir cada uno. Cada uno va, obviamente, a poner lo que sabe, lo que dominas, donde se siente cómodo y va a tratar de comunicar un futuro alternativo al 2050. Y no olvidemos eso. Estamos hablando del 2050. O sea, que el primer ejercicio debe partir por tratar de posicionarse 30 años después, imaginar cómo es el entorno en el que está. La agricultura y la alimentación, por ejemplo, cómo afectó el cambio climático y todo. Por eso es que se definen las tendencias, las señales de futuro. Acá hay otra forma. Miren cómo lo han presentado. Tres escenarios han hecho un dibujo, una imagen que define cuáles son las alternativas de futuro para la industria. Esa es otra forma. Usar imágenes. De hecho, hay varios que más son tipo historietas, que desarrollan una historia del futuro tipo caricaturas. Acá hay otra forma, por ejemplo, que también es una síntesis de los escenarios. También relacionado con alimentos. Food emergency. Por ejemplo, miren el nombre que le han puesto. Interesante. Rejectech. Your food health choice. Y plant. Esto sea plant. Hasta no le hacen ni cómo pronunciar. Plantovation. Plantovation sería. La idea de funcionar la palabra innovación y plantas. Entonces, acá tenemos, si se dan cuenta, o incluso un párrafo chico que lo describe. ¿No? Obviamente, eso solo son ideas. Pueden ser un híbrido. Ideas que describan, que traten de comunicar cómo es ese futuro. Otra forma, miren, de cómo han trabajado una mezcla de imágenes con los ejes de Schwarz. Cada una de las imágenes que más o menos escribe. Mira, acá están. Obviamente, en un cubículo, ¿no? Diferente. Miren la realidad, cómo se encuentra el mundo. Es importante siempre el contexto, se dan cuenta, para describir un escenario, porque te permite entender la agricultura, en qué contexto está, ¿no? Por ejemplo, está en el contexto del territorio, ¿no? Miren, el contexto, en esta imagen, el contexto tiene que ver con la contaminación, ¿no? Los desechos. Miren lo que está pasando acá. La producción, lo que está ocurriendo. Tenemos robots, ¿no? Footprint, por ejemplo, ¿no? La huella de los alimentos. El tema de los costos de salud. ¿Sí? Otra imagen diferente, ¿no? La interconexión, ¿no? Que hay entre los actores que representan esto. Las imágenes te dicen muchas cosas también. Podemos hacer una mezcla de imágenes, texto, ¿no? Entonces, acá les vamos a dar bastante flexibilidad, ¿no? Y otro caso, ¿no? Miren, por ejemplo, una isla donde la cosa está bien y otra donde la cosa está terrible, ¿sí? Entonces, una vez que construyamos los escenarios, que van a ser la pregunta, ¿qué nos van a mostrar ustedes como participantes, ¿no? Podremos tener una conversa adicional. Entonces, para aclarar, ¿no? Vamos a armar esta tabla de futuros, ¿no? Y luego vamos a describir el escenario usando imágenes, texto, ¿no? Pero tenemos una restricción que es el tiempo. Tenemos máximo y solamente hasta las 2 y 30 vamos a poder tener este espacio. Así que tenemos máximo 3 minutos, ideal. Y yo voy a, obviamente, premiar a las personas que acaben en un minuto presentando su escenario, sintetizando esa capacidad de síntesis, enviándoles, por ejemplo, un documento que no está en línea sobre cómo construir escenarios, ¿sí? Entonces, a las personas que puedan hacer un buen escenario les voy a premiar con un documento muy valioso, ¿no? Este, que tengo sobre cómo construir escenarios. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, tenemos exactamente hasta las 12, ¿no? Y 10 para construir nuestro escenario, ¿no? Definimos nuestra tabla para ver alternativas y luego nos embarcamos en la narrativa y la descripción del escenario, donde podemos usar imágenes, texto, ¿no? Y sobre todo, el escenario, no se olviden, tiene que tener un nombre, ¿no? Tiene que definir un nombre. Nuevamente, las reglas, tiempo, ideal en un minuto, ¿no? Máximo tres, tiene que tener un título, ¿no? Tenemos que usar la tabla de futuros para ver alternativas y luego vamos a elegir de esas alternativas un escenario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo bastaría con que haya una alternativa para construir un escenario también, ¿no? Pero he puesto dos como para que vean que podrían hacer una mezcla o simplemente, de hecho, cuando construyan el escenario, no vamos a usar todo lo que está en la matriz, solo usamos una combinación, ¿no? Por ejemplo, recuperación de suelos, con esto, esto, por ejemplo, esta podría ser mi combinación. Con, este, además de esto voy a buscar esto acá, una empresa capital mixto y además de esto voy a usar concursos privados, ¿sí? Entonces, ahí tengo mi escenario, ¿no? Y esto tendría que ser parte de la narrativa y la historia que me va a orientar para construir el escenario. Y luego, entonces, empiezo a describir el escenario, las imágenes, me planteo. Solamente un escenario, ¿sí? Por tiempo no vamos a poder embarcarnos en cuatro o tres escenarios, dos, porque es, trabajar un escenario siempre requiere un grado de concentración, ¿no? Entonces, vamos a tener, yo voy a dejar en silencio mi micrófono, pero igual voy a estar alerta por si hubieran preguntas. Este, a las doce y diez, ¿no? Este, estoy atento, las personas que hayan logrado construir un escenario y quieran participar, mandan un mensaje por el chat o por el Facebook, ¿no? Diciendo que quieren presentar, este, para poder, este, darles, darles la posibilidad de que hagan la presentación de ese escenario. Entonces, nos detenemos de compartir cámara, voy a silenciar un rato mi micrófono, dos y diez. Nuevamente, estoy atento a los que quieran presentar algún escenario. Gracias. 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 Por ejemplo, alimentos producidos en casa. De hecho, hay muchas iniciativas de todo tipo, se han querido trabajar en diferentes lados, ya hay lugares donde lo hacen, hay pequeños espacios en la casa de bioguertos, no necesariamente en el campo. Y también hay agricultura vertical automatizada, que es algo un poco más ambicioso, en algunas hortalizas, en algunos productos. Bueno, y sigue avanzando probablemente cada vez a ver más bajo esa dinámica e incluso hay modelos híbridos como la cuaponía. Y ahí eso, digamos, es uno de los espacios que también podría afectar el futuro de la producción de alimentos. Pero ese es más o menos el escenario. Ok, hay alguna duda, alguna consulta, ¿no? Estamos cerca a finalizar. Si no hay, o sea, quisiera saber si es que pudieron construir su escenario, si han tenido problemas, más bien, coméntenos, aprovechen. También tenemos hasta las 12 y 30, ¿no? Para poder darles algunas orientaciones, ¿no? Algunos comentarios, a lo mejor algunas cosas que se les ha hecho difícil de entender, ¿no? Este, estoy alerta a cualquier consulta y comentario. Mientras llegan, voy a compartirles también la página web, ¿no? Este, esta es la página del BioagriFood. Acá van a encontrar, les hablé de un documento, un informe del 2018. Eso está, si no me equivoco, en la primera, en la página central, van a encontrar una sección donde están eventos BioagriFood. Entonces, en la edición del 2018, no, acá en el 2019 van a encontrar la publicación. Entonces, si les dan clic, les aparece esta imagen y aquí está para descargar. Les voy a igual ponerle el enlace directo en el chat para los que quieran revisarlo. Ahí está mucha de la información que les he comentado que podrían revisar para profundizar detalles sobre los escenarios, ¿no? Entonces, acá tenemos, bueno, hay muchos temas porque está sistematizado las exposiciones que se realizaron, los ejes temáticos, los talleres, ¿no? Y el escenario apuesta con su descripción. Pero además de esto, en esta página, vuelvo al inicio, van a encontrar también, por ejemplo, las publicaciones del proyecto Pécolo, que se desarrolló en el marco de un financiamiento de el gobierno finlandés, ¿no? Donde se tuvo la cooperación de la Universidad de Turcu para Perú y Colombia para el desarrollo de escenarios, hojas de ruta y planes de acción. Entonces, acá están las publicaciones de la primera parte, los resultados, que es el volumen 1, está en español. Y el volumen 2 con la hoja de ruta y el plan de acción. Y además hay un manual sobre el cual, por ejemplo, les he mostrado y acá está descrito toda la metodología para el desarrollo del taller de escenarios, ¿no? Entonces, acá lo pueden encontrar, gestión de talleres, y está incluso la descripción, además de los gráficos que les he mostrado, de qué es lo que contiene. Toda esta información la pueden encontrar en la página web que les estoy mostrando. Esto se encuentra actualmente en la primera cara de la página web. Entonces, bajan aquí y en la que dice, como ven, tres bolitas, en la tercera va a estar el manual. Y en ese manual está justo toda la descripción de la tabla de futuros, todo lo previo y todo lo posterior que se hace. Si quieren ver ya un resultado del taller, lo pueden ver en el primero. En el primero está justo los resultados de las tablas de futuro y los escenarios desarrollados en el marco del proyecto. Eso también les va a dar otras entradas para que conozcan en qué consiste el desarrollo de escenarios. Entonces, voy a ver si puedo... Ya, 33. Como acá ven, por ejemplo, es un ejemplo de uno de los grupos que hizo una tabla de futuros. Trabajó en cuatro elementos. Acá, por ejemplo, todo esto es un escenario, este es otro. Acá hay un híbrido, ¿no? De varias combinaciones que representa el escenario. Toda esta información, obviamente, se desarrolló en el marco del equipo del proyecto, ¿no? Del cual yo pude ser partícipe en este. Y acá se escribe todos los elementos, desde tendencias. Y acá tienen entonces el escenario deseable, un evitable y uno plausible. Y esta es la tabla de futuros combinados, ¿no? Acá lo que se ha hecho es, de todas las tablas que se desarrollaron en los talleres, se elaboró una tabla que articulaba las visiones de todos los participantes. Entonces, esta información la pueden revisar. Acá están las megatendencias y también las señales débiles y cines negros. Y luego hay una narrativa del escenario al 2030. Ok, si no hubiera preguntas y no hay participantes para presentar resultados, estaríamos terminando el taller. ¿Alguna consulta adicional? Estoy atento, tengo, como les digo, máximo hasta las 12 y 30, pero si hay alguna consulta, aquí estoy todavía. Listo. Entonces, creo que podemos terminar, ¿perdónde? Ah, bioconstrucción. Ah, interesante. Sí, bueno, justo en el 2019 se trabajó un estudio en el convenio UNICENCICO sobre temas de futuro de la construcción, ¿no? Entiendo que va a haber una publicación, no sé cuándo, porque no está un poco en mi espacio, pero digamos que la bioconstrucción probablemente es algo que pueda, podría tomar un poco más de tiempo, ¿no? Si bien se está trabajando. Estamos hablando, por ejemplo, no entiendo si estamos hablando lo mismo, pero te voy a decir cómo yo lo interpreto bioconstrucción. Entonces, acá estamos hablando de toda una línea que es la biología sintética, ¿sí? Entonces, se está trabajando, es algo todavía bastante, digamos, yo creo que más rápido estamos en nanotecnología y robótica, temas de Internet de las cosas o construcción 4.0, está más avanzado ahí, ¿no? Diría yo que en el otro espacio que es bioconstrucción, o sea, aplicando biotecnología para el desarrollo de materiales, ¿no? Lo que, sí es que eso es a lo que te refieres con bioconstrucción, ¿no? Entonces, pero probablemente sí he visto que hay algunas iniciativas vinculadas a la biotecnología aplicada al sector construcción. Pero es mucho menor que todo lo que te estoy comentando, por eso no sé si en el corto plazo se vean este tipo de casos tanto. Lo que sí va a haber son mecanismos de señales que pueden tener algún componente biológico, ¿sí? Para generar la intercomunicación entre lo físico y no físico. Eso sí hay, pero igual es también más escaso, más fuerte está en la nanotecnología, la construcción 4.0, robótica, por ahí están yendo los cambios futuros de la industria de construcción. Chili Zárate, dices que tienes algo que informé. A ver, voy, este, ¿cómo podrías compartirnos? Bueno, de repente se le puede permitir que presente a Chili Zárate. Si gusta, podemos pasarlo como al panel. ¿Quién es? Perdóname, la persona. Chili Zárate. Sí. No sé. Chili, no sé si deseas que te pasemos al panel para que puedas interactuar con... Ah. Porque tendría que pasarla al panel para que ella pueda... Si es así, que me confirme y la puedo pasar para que pueda presentar si tienes opción, ¿no? De acuerdo. Acá todo es voluntario. Ya no se puede hacer como en las clases anteriores que decías, tú, te toca a ti. Así que ya, depende de ustedes. Y luego, este... Alfredo, ya ahora entiendo, por otro lado va tu pregunta, ¿no? El tema de materiales, dice, bueno, en general estás hablando de madera, relacionados con toda la industria de la madera. O sea, sí hay... Hay bastantes temas que se van a trabajar. En general, yo creo que lo que está más relacionado es el tema de la construcción desde la perspectiva del hábitat, ¿no? De hecho, hay un proyecto mundial que se llama Hábitat, si no me equivoco, porque tiene que ver con el tema de ciudades. Si es que quieres revisar, ¿no? Un poco más sobre esos temas. Y en general lo que se discute y se trabaja es desarrollar la construcción en el hábitat, tratando de aprovechar los recursos disponibles en el hábitat en el que te encuentras, y no depender, digamos, de los insumos tradicionales de la industria de construcción. De esto sí hay bastantes cosas. Y hay varios casos, ¿no? No sé exactamente a qué referirte ahora, no lo tengo, digamos, rápidamente, pero sí te recomendaría en todo caso, si quieres explorar más, revisar lo que es el proyecto Hábitat, ¿no? Lo voy a escribir igual para que lo tengas. A ver, de repente lo encuentro en internet también y te lo paso. Es Hábitat para la humanidad. Ahí debe existir alguno de estos temas para que podamos revisarlos, pero déjame buscarlo. Bueno, pero por ahí estaría más o menos si va por ir la consulta, Alfredo. Bueno, si nadie más se anima, ahí veo que pusiste... A ver, discúlpeme. José Luis Rodríguez. Agradecer mostrar nuevamente el link donde encuentre el... Ya, listo. A ver, voy a ponerles por el chat el link nuevamente. Esta vez, por favor, no lo vayan a perder. Igual creo, Karim, se pueden mandar los enlaces, ¿no? Que les he provisto por el chat, por correo electrónico luego, ¿no? O sea, porque en general, por esas tres rutas, las redes sociales, ahí subimos todo. O sea, por ejemplo, en la página no van a encontrar todos los videos, pero en las redes sociales están todos los videos de todas las veces que se ha presentado algo. Entonces, hay desde seminarios, webinars, debates. Entonces, eso podría... para que puedan consultarlos. Podríamos compartir... Disculpame, Omar. Podríamos compartir un correo así como se les hizo llegar un recordatorio para que se conecten el día de hoy. Un correo a todos los que se han inscrito para que les pueda llegar todos los enlaces que has compartido por aquí, por el chat, ¿no? No habría ningún problema. En todo caso, ya me indicas por interno qué información deseas que les haga llegar y si les hacemos llegar un correo general a todos. Ok. A ver, Héctor, quiero ver sintiendo tu pregunta. ¿A todo lo actuado, las proyecciones que nos aseguran, la alimentación de la población mundial o solo ya? Claro, o sea, en general, el análisis que se hizo en el Bioagri-Food tiene que ver con el contexto de la agricultura y la alimentación. O sea, más que que nos aseguran, es no, muestra el contexto en el que se están desarrollando. Por eso, normalmente, el capítulo lo sintetiza en tendencias, ¿no? Y cambios. Entonces, en cada tendencia, además de las tendencias que van a encontrar en el documento del Bioagri-Food, contiene una serie de señales, eventos, casos de lo que está ocurriendo que no necesariamente se alinea o que está relacionado con la tendencia, ¿sí? Entonces, eso me parece que es por ahí más o menos va la presentación. Pero luego, el escenario que desarrollamos responde más a la alimentación para el caso de Perú. O sea, el escenario está asociado mayormente al tema de la agricultura y los alimentos para el caso peruano. Entonces, lo que busca es dar un contexto de cómo podría ser el futuro y cuál debería ser la apuesta, ¿no? En función, obviamente, a las opiniones que vertieron en los talleres los expertos y los actores del sector agricultura y alimentación y sectores asociados como ambiente, por ejemplo, u otros. Entonces, eso es lo que puedes encontrar en el documento, ¿no? Este, en general, se sabe que va, que hay un potencial escasez de alimentos, en general, en todo el mundo y, bueno, hay zonas donde es más crítica la situación. Entonces, eso es más o menos, creo, lo que podrías encontrar. De hecho, como te digo, en la página que les he pasado está todo, pero el documento, por si les costara encontrarlo, les he dicho, es cuestión de entrar a la edición del 2019, les voy a pasar mejor el enlace directo a la publicación del BioagriFood, ¿no? Que es la edición del 2018, digamos, esa publicación es como la sistematización de todos los resultados, ¿no? Queríamos hacer un documento corto al inicio, pero nos dio pena tener que dejar tantas cosas fuera, entonces terminó siendo un documento de más de 100 páginas, ¿no? Entonces, pero ahí está la información de diferentes espacios, los talleres, los debates y también los escenarios. Nos quedan tres minutos, ¿alguna consulta adicional? Bueno, les agradezco al Colegio de Ingenieros del Perú nuevamente por la invitación. en otra ocasión, digamos, para desarrollar un taller quizás mucho más detallado, mucho más profundo, más largo, más complejo, lo que sugeriría es que desarrollemos algo orientado a un grupo más pequeño de personas, 20, por ejemplo, ¿no? Eso podríamos hacerlo en una ocasión. Yo creo que igual, digamos, podría mostrar varias cosas de cómo desarrollar una de las técnicas, lo que usualmente hacemos es un proceso de unas 20 horas para hacer una capacitación en base a talleres del proceso completo de construcción de escenarios que puede estar, podría realizarse en cualquier otro momento, ¿no? Mucho gusto y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Omar. Realmente, es sumamente interesante la propuesta que nos has traído y entendemos que es difícil crear un taller a distancia de algún modo, ¿no? No es lo mismo que estar en una sala de conferencias donde tienen la posibilidad de interactuar mucho más. Hay muchos mensajes de personas que están agradeciéndote por la exposición que brindaste y también por la dinámica que propusiste en tu taller. Así que muchísimas gracias. Aquí hay una consulta. Ah, bueno. El tema del certificado. El tema del certificado lo vamos a colocar el link para que puedan ingresar y puedan anotarse en el evento. Omar, muchísimas gracias nuevamente por todo lo que nos has brindado, por habernos hecho pensar con respecto a los posibles escenarios y entendemos también que a la distancia a veces es difícil. Muchos han querido seguramente participar pero tal vez uno no se anima tanto, no es lo mismo que estar en vivo. Queremos agradecerles a todos ustedes también por habernos acompañado, por haber tomado este taller, por seguir nutriéndonos con cada una de las experiencias que nos traen los expositores y los expertos desde el día de ayer y el día de hoy ya directamente plasmado en este tema macro como ha sido la alimentación. Queremos comentarles que en la tarde vamos a continuar. Hemos tenido un mínimo cambio de horario, vamos a iniciar minutos antes de las tres. A las tres puntualmente va a acompañarnos el doctor Caravedo que ayer ha estado con nosotros pero minutos antes de las tres queremos que todos ustedes estén atentos y nos puedan acompañar porque también se va a desarrollar otro tema macro sobre desarrollo sostenible. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en la tarde a partir de las tres puntualmente pero nosotros nos vamos a reunir minutos antes de esa hora. Ahora sí vamos a hacer un break para que puedan almorzar para que puedan realizar alguna que otra diligencia pero en unas horitas más estamos nuevamente juntos en este día internacional del futuro la segunda jornada. Muchísimas gracias a todos y los esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Omar, perdóname justamente estás en un comentario Chili Zárate que envió la foto así que te la voy a compartir igual por interno a tu WhatsApp la foto del trabajo que sí realizó la señorita Zárate. ¿Sí? Me acabo de escribir en el chat por si acaso. Ahí te lo comparto. Muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes.